Y si para hablar sobre el legado de esta figura, tenemos en línea a Juan Andrés Daza, quien es narrador deportivo, quien compartió con Lázaro Kandal en el Mundial de Alemania 2006. Muy buenos días, Juan, bienvenido. ¿Qué tal, Lila? Buenos días. Quiero acompañarlo un ratito de ti y de tu audiencia. ¿Nos escuchas? Sí, cómo no. Oye, hablamos de quizás uno de los íconos, de los referentes de la narración deportiva, del fútbol, en un país al que llegó en la década del 60, que no necesariamente tenía una afición particular por el fútbol como deporte y que ha ido creciendo quizás con el transcurso de los años, del tiempo. ¿Qué representa, papayito, para el fútbol, para la afición en nuestro país? Bueno, en primer lugar, gracias por el contacto y agradecer que sea yo el que pueda hablar unos minutos acerca de Alex, habiendo tenido tantos compañeros dentro del mundo del fútbol en Venezuela y dentro de los medios en Venezuela. Alex llegó, Lázaro llegó como jugador de fútbol desde Costa Rica, fútbol profesional, al colegio de la Salle cuando se jugaba profesional en el colegio de la Salle, el colegio de la Salle representaba un equipo de primera categoría, llegó como jugador y también con su experiencia en medios que traía desde España. Lázaro representa parte, a Lázaro se le conoce dentro del mundo del fútbol y los medios, pero también él fue un gran promotor y propulsor del fútbol menor, siendo vicepresidente por muchos años, por 20 años de la Liga Nacional de Fútbol Menor, junto con Antonio Cabrujas, que prácticamente Antonio sigue en vida y es el padre del fútbol menor desde ese momento. Lázaro representa parte de la cultura de los medios en Venezuela en cuanto a esa manera tan particular, tan jocosa y con tanto carisma para acercar a la gente al deporte y en este caso al fútbol. Sí, una cosa que lograba era transmitir emoción, emoción incluso cuando la jugada no necesariamente era tan emocionante. ¿Cómo era la experiencia de trabajar con él, estar sentado con él en la transmisión de un partido, con esas ocurrencias, con ese sentido de humor y esa picardía que imprimía a su trabajo? Sí, bueno, como decía, Lázaro vino con una gran trayectoria desde el Mundial del 70, habiendo trabajado en medios radiales y también, por supuesto, sus transmisiones iniciales con Benevisión en el año 74 con el Mundial de Alemania. Ahí estuvo unos dos o tres mundiales y después pasó a RCTV. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él en el Mundial de Alemania 2006 y ya con 74 años en ese momento era impresionante la energía que él tenía, no solo como persona, sino que irradiaba al entrar a las oficinas, al entrar al estudio, esa manera de irradiar toda esa alegría que transmitía, no solamente a través de la televisión, sino dentro de sus propios compañeros. Y dentro de todo el grupo que estábamos allí, que era un grupo bastante joven, además del respeto que se le daba, era ese ambiente de sentirse rodeado de una persona con tanta trayectoria, pero a la vez era un amigo más. Y con 74 años él no dejaba de ser el mismo, tanto fuera, dentro de las cámaras, como fuera de las cámaras, él todo el tiempo estaba, era como una broma, con un chiste, de todo lo sacaba. Era un espíritu realmente irreductible de alegría y de jocosidad. Y sobre ese espíritu es bien conocido y será recordado con muchísimo cariño, incluso nostalgia, porque representa no solo una época de nuestro país, sino un estilo. Hay frases, hay jóvenes que nunca lo escucharon narrando un partido, pero reconocen o saben identificar ese que hiciste, papayito, que es prácticamente parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Lo que quizás no era tan conocido, y te agradezco por además traerlo a esta conversación, es todo el trabajo que hizo como promotor del fútbol en ligas menores, que era Venezuela en términos de fútbol cuando llega él a nuestro país. ¿Cuánto hemos crecido desde entonces? Bueno, era un fútbol que estaba representado más que todo por las colonias que venían de afuera, la italiana, la española, y era bueno, incipiente, pero tenía un germen allí en las colonias españolas y europeas que poco a poco fue impulsando él desde los medios, desde sus columnas en los diarios. Fue un promotor no solamente del fútbol menor, sino también del propio fútbol profesional, inclusive llegó a intentar gestionar partidos de la vino tinto en su momento, a representar esos partidos tanto aquí en Venezuela como fuera. Y bueno, dentro de la parte esa que tú comentas de los jóvenes que no lo escucharon, esas ocurrencias eran propias del momento, uno no las inventaba. Por lo menos él decía, ¡ay, mañana! Era porque a él no le llegaba de repente en producción la pauta de los partidos que venían mañana, y era un momento de hacer despertar dentro del estudio, en vivo a la gente, diciéndole, ¡y mañana! ¿Qué tenemos mañana? El partido, ¡y mañana! Como diciéndole, ¡muchachos, pásame ahí, pásame la pauta de mañana! Y cosas así, él tuvo un gran compañero que fue Carlitos González también, que está en el cáncer, y tomando las cosas como anécdotas, y Carlitos de repente se distraía en un momento del partido, porque me decían que estaba con la revista hípica y los compañeros haciendo datos de caballo, y le decía, mirada con el codo, así, ¡Carlitos, dime algo, Carlitos, pero dime algo, Carlitos! Así, cosas así, o por lo menos con el equipo de la Unión Soviética del año 82, que salía con la franela de CCCP, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y él decía, bueno, ¿y qué significa CCCP? Dice, ¡cucurrucucú, paloma! Eso fue en el Mundial de México 86. Y entonces, bueno, tenía esas ocurrencias que eran espontáneas y salían en vivo de una manera muy especial. Y qué bonito que cada una de esas frases no hace sino sacarnos sonrisas a todos los venezolanos, no importa qué. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Juan Andrés Daza, narrador deportivo, estuvo junto a Lázaro Papayito Candal en el Mundial de Alemania 2006, y con él hemos recordado a esta figura que lamentablemente nos dejó ayer, además el padre de nuestro compañero de cabina, Alex Candal. Ha sido un gusto inmenso, Juan Andrés, conversar contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para Alex. Siete, diecisiete minutos de la mañana. Tu identidad sonora en una sola onda.